VIRTUAL VAR ACLAIM Desarrollado por Sculpture Software Bienvenidos a un nuevo video para el canal Este juego específicamente Otro juego favorito Este juego es Virtual Bar Un juego de Super Nintendo Tuve la oportunidad de jugarlo en esos días Un juego muy raro En buen sentido la palabra Ya que no tiene nada que ver En muchas cosas Vamos a empezar el juego Venga Bar Bart Simpson Realidad Virtual Y entonces Vamos a ver si tenemos suerte Y esta vez vamos a darle No se de que trate El tobogán El tobogán Vámonos Bar Cerca Y No podemos pasar Listo Con más de tiempo Lo voy a perder Lo voy a perder Y Cerca No lo puedo obtener Cerca 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 Y y y otra vez no podemos avanzar cerca y me voy a perder Krustys, ya perdí vamos a ver que toca esta vez, pero vamos ala creo que pierdo una vida ya perdí una vida el siguiente minijuego es bar prehistórico venga bar tenemos que buscar la salida que no es Listo Ahí Tenemos que seguir subiendo Ya me caí Ya me caí Ya me caí Ya me caí Ya perdí Ya perdí Listo Vámonos William Ya perdí otra vez Listo Vámonos 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 A Vámonos Ya me caí, ya perdí otra vez, lo que les digo, el juego está raro y listo, gracias por ver el video, saludos.